El presidente Bernardo Arevalo ofrece conferencia de prensa sobre su reunión con los alcaldes de Petén, además de abordar varios temas de interés nacional. Hoy les traía yo a los señores alcaldes una buena noticia que comparto con ustedes. Los apagones que han tenido lugar en los últimos días no han sido como normalmente lo han sido producto del mal servicio y la falta de atención, sino que son parte de las pruebas finales porque ya fue construida y conectada la línea que viene desde Morales hasta Modesto Méndez. Y de ahí se conecta a la red del Petén. Esta es una línea nueva que no existía, que agrega 25 megavatios a la potencia que existía anteriormente. De manera que a partir de que terminen las pruebas, que me dijo que va a ser en los próximos días, el Petén va a tener una energía de mejor calidad, sin fluctuaciones de voltaje y sin apagones. Lo de la Corte Suprema de Justicia. Mire, nosotros entendemos que este es un proceso fundamental porque nos estamos jugando el futuro de la democracia en el país. De que haya un proceso lo más limpio posible sustraído al tipo de presiones por parte de estos grupos criminales que ustedes saben que están cooptados adentro del aparato en el país. Vamos a tener una mejor posibilidad de rescatar las instituciones de justicia. Y en esto esperamos en contar con el concurso de todos los distintos actores del Estado, pero habrá que pedirles que tengan claro de qué lado se ponen. Si se ponen del lado de la democracia, de la justicia y del pueblo o se quieren quedar del lado de los mismos corruptos de siempre. Y lo del gobernador, les dimos la buena noticia de que en los próximos días vamos a anunciar cuál es la decisión para el gobernador del Petén. El viernes o el lunes se ha estado organizando la respuesta de emergencia a la crisis de los incendios que, como ustedes saben, en su 80% han sido intencionalmente establecidos. Pero en todo caso, la respuesta, el anuncio del nuevo gobernador vendrá en los próximos días.